¿Cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Hablando Derecho, pues como siempre estamos aquí cada lunes en vivo. Recuerden que este programa es del Tribunal Superior de Justicia, con el esfuerzo evidentemente de Radio y Televisión de Hidalgo, trayendo para ustedes todas las cuestiones de la cultura jurídica. Les mando un gran saludo a nuestra titular, la magistrada Blanca Sánchez Martínez, y también recordando que ustedes pueden hacer cualquier pregunta para que de verdad cualquier forma de solución pues pueda tener aquí con nuestros expertos. Recuerden que estamos en Facebook, en Hablando Derecho, y en Twitter en arroba habla-derecho. Soy Isabel Sepúlveda, soy una de las conductoras de este programa. Saúl, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, como siempre un gusto. Hola Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Amigos del auditorio, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de su programa Hablando Derecho. Este esfuerzo que como mi compañera ha referido es del Tribunal Superior de Justicia y del Sistema Hidalguense de Radio y Televisión para llevar a usted pues en los conocimientos jurídicos y el quehacer cotidiano del tribunal. Hoy tenemos un tema de interés, es un tema nuevo dentro del nuevo sistema de justicia penal y se trata de el juez de ejecución después de la sentencia y mientras hurgamos la pena, ¿qué pasa? Si le interesa, quédese con nosotros. Buenas tardes, bienvenidos, comenzamos. Pues como bien decía Saúl, este tema tan interesante como es el juez de ejecución, estos nuevos operadores que vemos ahora por el nuevo sistema de justicia penal, ¿qué es lo que hace este juez que ahora va a checar la ejecución de estas sentencias? Y por eso tenemos a una experta, quien es jueza de ejecución del segundo circuito de Tulancingo, es la licenciada Ana Gabriela Ortiz Pacheco, como siempre es un gusto tenerla aquí. Jueza, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias, gracias Saúl. Buenas tardes. Pues es un gusto y bueno, ¿cómo ves a nuestra invitada Saúl? Contento, contento, porque finalmente estamos haciendo un esfuerzo por traerles a conocedores del tema que se están dedicando a ello, que están trabajando en el área y que bueno, además del conocimiento teórico, pues también la práctica es lo que les ayuda a tener autoridad en la materia. Para que usted, amigo, tenga una idea del tema que vamos a tratar hoy, lo invito a que nos acompañe a ver esta interesante cápsula. El juez de ejecución vigila y da seguimiento a las sanciones, para que éstas se ejecuten con respeto a los sentenciados, lo cual brinda un servicio más humano y eficiente. Una vez que el Tribunal de Juicio Oral declara cerrado el debate y dicta una sentencia condenatoria, el encargado de dar seguimiento al sentenciado y al cumplimiento de la pena es el juez de ejecución de sanciones, quien vigilará el respeto a los derechos del sentenciado, así como el cumplimiento de la pena y de las medidas de seguridad de acuerdo a la ley. Algunas de las funciones del juez de ejecución de sanciones son vigilar y garantizar el efectivo cumplimiento de las sanciones penales, determinar la duración de las penas o medidas de seguridad, adecuar, modificar, suspender o sustituir la pena, garantizar a los sentenciados su defensa, entre otras. Los principios rectores en la ejecución de sanciones son legalidad, trato humano, inmediación, dignidad, jurisdiccionalidad, confidencialidad, igualdad, celeridad y oportunidad. Bueno, pues para ya entrar en este tema que es el juez de ejecución de penas, vamos a analizar, pues como siempre, juez, a ver que nos vaya platicando, ¿cuándo entra en vigor esta ley nacional de ejecución de penas? Para saber más o menos poner en contexto aquí con nuestra cultura jurídica, para saber desde cuándo entra en vigor. Entra en vigor el 16 de junio del año 2016, pero se aplica originalmente en la ciudad de Pachuca-Hidalgo, ya que en los circuitos iniciamos nuestras funciones el primero de febrero del 2017. Es decir, no fue inmediatamente, sino que fue de manera gradual. Gradual, exactamente. Originalmente, primero es en Pachuca, los jueces de ejecución, que son dos en esta ciudad, son los que empiezan a darle aplicación a esta ley. Posteriormente, nosotros a partir del primero de febrero, somos los que aplicamos en cada circuito, que son cinco. Es decir, que hay un juez de ejecución por cada circuito. Exactamente, hay un juez de ejecución por cada circuito. Y dos en Pachuca. Y dos en Pachuca. Ah, muy bien. Bueno, ¿cuál es el objeto de la ley nacional de ejecución de penas? Vigilar que las normas se apliquen correctamente en el internamiento de las personas que encuentran privadas o libertad. Asimismo, es importante destacar que también las que se encuentran en libertad, también es vigilar el cumplimiento de esas sentencias que emiten los jueces. ¿Y esta supervisión? O sea, ¿cómo la pueden llevar a cabo? O sea, porque lo vigilan aunque sea fuera, ¿no? Y en este caso tienen que ir a firmar con ustedes algunos libros o algo o cómo es esa supervisión. No, nosotros no. Nosotros únicamente lo que hacemos es revisar la sentencia que emite el juez en este caso. O sea, el de control, ya que emite sentencias de juicios abreviados, el de enjuiciamiento cuando lo hacemos también en el de nuevo sistema de oralidad y asimismo los jueces de primera instancia. Entonces, tenemos que en primera vez a qué fue condenado y a qué no ha dado cumplimiento en este caso, que es lo que nos toca a nosotros, vigilar el cumplimiento de ello. Esto es interesante porque anteriormente, ya lo hemos platicado, la autoridad administrativa, la que ejecutaba la sanción, era la que se encargaba de regular y decidir todo lo que surgiera con relación al cumplimiento de la pena. Y esta nueva ley y esta nueva figura del juez de ejecución nos permite también entonces entender que las controversias que surjan durante la ejecución, ¿ustedes las van a resolver? Sí, claro. Ahora las controversias se dividen en dos, controversias administrativas y controversias jurisdiccionales. Nosotros como jueces ahora también conocemos de las cuestiones que se surjan en los centros de reinserción. En el caso de las violaciones a los derechos humanos, como es la salud, la educación, que sean totalmente tratados dignamente, eso nos pueden hacer reconocimiento los internos pidiendo una audiencia que nos los escuchemos. Entonces, ustedes también se dedican como jueces de ejecución a vigilar que se cumplan los principios de la reinserción social. Claro. Nada más que aquí es importante destacar que primeramente tienen que agotar en hacerle del conocimiento al director del centro de reinserción. Si él no da cumplimiento a lo que ellos solicitan, es cuando nosotros intervenimos ya en esta controversia. O sea, primero es como la parte administrativa de ver al director y posteriormente si no se llegara o cómo tiene que actuar el director en este caso. Vamos a un ejemplo que diga en este caso el interno, ¿no? No me están dando salud, estoy enfermo, señor director, pido que ingrese un médico para que me atienda. Y en este caso vamos a un ejemplo, no es el caso, el director del centro de reinserción no atiende esa petición, inmediatamente por escrito piden esa solicitud hacia nosotros. Muy bien. Ok. Como se dan a ustedes cuenta, amigos, es un tema interesante, un tema que nos empieza a arrojar algunas inquietudes, algunas dudas. Vamos a un corte comercial y regresamos para continuar con nuestra plática. Bienvenidos nuevamente a su programa Hablando Derecho. Estamos con un tema muy interesante que es el juez de ejecución. Estamos con la licenciada Ana Gabriela Ortiz Pacheco, quien es jueza de ejecución del segundo circuito en Tulancingo. Y bueno, estábamos platicando de cuándo inició esta ley de ejecución de penas y bueno, pues varias ahorita ya despuntes de estos conceptos interesantes. Recordamos que estamos en redes sociales, cualquier pregunta que usted quiera hacer resuelta aquí por la experta, en Facebook estamos en Hablando Derecho y en Twitter en arroba habla-derecho. Bueno, jueza, estábamos platicando un poquito pues toda esta situación de cuándo inicia la ley, cómo empezaron estos operadores, ¿no?, que empezaron en Pachuca y posteriormente ya fueron los siguientes circuitos por el que usted refería en febrero. Sí, claro. ¿Y cuándo es competente o la competencia de este juez de ejecución ahora que están estos circos circuitos? O sea, ¿cómo saben en qué momento? Inclusive, si me permite Isabel también anotar, es que los circuitos donde se encuentran ubicados, Sí, claro. Este uno está en Huejutla, uno es Miquilpan, Tula, Tulancingo y bueno, el primero es Pachuca. Bueno, eso para andar. Nosotros somos competentes cuando el interno se encuentra en los centros de reinserción de nuestro territorio, independientemente del lugar donde hayan sido sentenciados. Nosotros deberemos conocer del interno. Ok, donde está el interno precisamente en ese centro es a ustedes donde les genera la competencia, el lugar donde está, no donde hayan sido... Ejemplo, en este caso, Tulancingo abarca a Pan, a Totonilco y Tenango. Entonces, yo como juez de ejecución conozco de todos esos distritos judiciales. Entonces, diríamos, bueno, si tú eres Tulancingo, ¿por qué vas a conocer a Tenango? Por eso, porque eso nos corresponde a ese circuito. Esos son los circuitos, ¿no? Los cinco grandes circuitos en este sistema. Exactamente. A ver, y si por ejemplo, condenar a una persona en Tulancingo, pero por una cuestión de seguridad, de conveniencia, incluso para beneficio del propio rey, cuestión familiar, salud, lo trasladan al penal de Pachuca y tú eres jueza de ejecución en Pachuca, también vas a conocer de su ejecución. Sí, claro. Incluso aunque haya sido sentenciado en un juzgado que no corresponde a tu circuito. Claro, claro. Exactamente, es cuando son los traslados, ¿no? Los denominados traslados, los trasladan por medidas de seguridad o por riesgo. En este caso se da mucho que de Tulancingo a Pachuca, entonces el que conocerá de su procedimiento de ejecución será el juez de ejecución. Exactamente. Entonces, resumiendo, el juez de ejecución se encarga de... Regir las normas de los internos. La aplicación de las normas de los internos. Tanto en el sistema oral... Tradicional como en el oral. También en el tradicional. Exactamente. Juiza, ¿y qué pasa con las personas que todavía no existía esta ley de ejecución de penas? O sea, que ya estaban purgando una pena y tiene beneficios esta ley de ejecución seguramente, ¿no? Yo creo que a lo mejor podrán reducir la pena. Usted nos va a platicar respecto a esto, yo creo que más adelante. Pero, ¿qué pasa con las personas que ya estaban purgando esta pena y entra en vigor esta nueva ley? Bueno, atendiendo eso, antes de que entráramos nosotros en funciones, ya estas carpetas o expedientes anteriormente denominados, ya tenían conocimiento los jueces de ejecución de Pachuca. Inclusive, ellos eran los que conocían a nivel Estado. A nivel Estado ya se aplicaban desde el año pasado esta ley de ejecución. Anteriormente era la ley estatal. Sin embargo, esta queda derogada en el momento que entra en vigor la ley nacional de ejecución de penas. Y incluso antes el de Pachuca, pensemos a alguien que ya lleve ahí unos 10, 15 años. Alguien que fue sentenciado 5 años con el sistema tradicional. Exacto. Era la ley estatal. Era la ley estatal la que regía en ese tiempo, pero ya fue derogada. Y el que conocía era el director de prevención. En ese caso es el que llevaba a cabo todo el trámite para la ejecución. Pero si ahorita ese reo quisiera pedir o invocar la ley y someter a su consideración algún problema derivado de su ejecución. Ah, bueno, no, no, no. Aquí es muy importante destacar que esos procedimientos seguirán su rumbo igual. No cambia por el hecho de que haya entrado en vigor la ley nacional de ejecución de penas. Ok. Eso es importante destacarlo porque es un procedimiento que ya se inició antes, ese sigue. Con la ley que estaba regiando. Aunque haya algún beneficio en esta nueva ley de ejecución, no importa. No, no importa. Incluso la ley es muy clara ahí. Deberán seguir su trámite correspondiente. Hay mención expresa en la ley. Esto podría ser motivo como, no sé, promover algún tipo de procedimiento constitucional invocando tal vez el derecho humano del reo considerando los beneficios de la ley. Eso sería un punto interesante. Inclusive resulta importante destacar que se podía decir que antes tenían un poquito más de beneficios que ahora. Ahora nada más ya están cerrados, que es la libertad anticipada, la libertad condicional. Inclusive la condicional todavía no entra en vigor. Todavía hasta el 2008, antes de noviembre del 2018. Entonces es más estricta esta nueva ley. Sí, menos derechos. Sí, porque tiene más garantista. Por supuesto, porque ya están, ya tienen la posibilidad de acudir con un juez, con las partes del proceso y hacer valer recursos, derechos, medios de prueba, etcétera. Exactamente, un procedimiento ya. No está sometidos al contentillo del director de readaptación, etcétera. Ya un procedimiento como tal, ¿no? Claro, es un procedimiento. Inclusive se deben de reunir determinados requisitos. Ahora sí que no nada más es porque lo soliciten y se les conceda, ¿no? Tienen que, algunos requisitos. Muy interesante. ¿En qué momento da inicio la actividad del juez de ejecución, el procedimiento de ejecución? Bueno, el procedimiento de ejecución da inicio en el momento que el juez, ya sea el de control, los jueces de enjuiciamiento o el de primera instancia, remite las constancias relativas a la sentencia definitiva que ya haya sido ejecutoriada. En ese momento se da inicio a la carpeta, a actualmente denominada carpeta, anteriormente era expediente. Cuando la sentencia ya ha causado ejecutoria. Para nuestros amigos nos referimos a que una sentencia ha causado ejecutoria, cuando esta no ha sido impugnada por las partes dentro del proceso, puede ser que habiendo sido impugnada la sentencia haya sido confirmada por la sala, en apelación o incluso en vía de amparo. El punto es que esa sentencia tiene fuerza legal, tiene que ya ejecutarse en los términos en que la sentencia se dictó. No hay posibilidad de acudir a algún recurso ordinario. Bueno, me permito también citarte algo, atendiendo a lo que me dices. En ocasiones nos mandan ya las sentencias que ya fueron apeladas y ya fueron confirmadas en su caso, pero se da el caso que todavía no interponieron en la juición de amparo. Y nos llega a nosotros del conocimiento por parte del tribunal que se está promoviendo un amparo en contra de esa sentencia. Entonces lo que hacemos es suspender en ese momento el procedimiento y no darlo. También se da otro caso, si me permiten abundar un poquito, que en ocasiones cuando ya se fueron amparos, nos reportan, se ordena la reposición de la sentencia y se regresa. Tiene un retroceso donde nos volvemos hasta el cierre de instrucción, hasta antes. Entonces en ese momento lo que hacemos es decretar el archivo de la carpeta. Se decreta el archivo de la carpeta. Si llegara nuevamente a ser sentenciado en sentencia ejecutoria, ¿se iniciaría una nueva carpeta? Exactamente. Una nueva carpeta. Exactamente. Nuevamente, pero ya por el anterior no podríamos pasar. ¿Y qué pasa con las personas que no están privadas de su libertad y si tienen una sentencia? ¿Ustedes solamente ven a las personas privadas de su libertad? No, vemos tanto a las que se encuentran privadas de su libertad, así como a las que también se encuentran en libertad. Y los que están en libertad, ¿cómo ustedes tienen un control que están haciendo algo específico que ustedes les solicitaron, no sé, trabajos en la comunidad? No sé, no sé, ¿cómo lo pueden ustedes tener ese control? Bueno, aquí cuando están privadas de su libertad y no tienen ningún sustitutivo, que son los dos beneficios que decimos que se les conceden en las sentencias definitivas, lo que hacemos es, y se encuentra en libertad, en ocasiones está en libertad también la persona, decimos que se recluya en cinco días. Y si no se recluye, lo que procedemos a hacer es librar la orden de reaprehensión, a recluir. En el caso que ya esté recluido, lo que le decimos es que cumpla con la sentencia definitiva a la cual fue condenado, que en este caso puede ser una pena de multa o una reparación del daño, que también ahorita lo tocaremos, la reparación del daño también, que es algo muy innovador en esta ley. En el caso de que no tengan, que tengan un beneficio, que en este caso cuando se les conmuta, la pena de prisión, entonces decimos... ¿A la gente qué significa conmuta? Cambiar, cambiar la pena de prisión, o sea, que ingresen a un centro de reinserción por, en este caso puede ser, trabajos en favor de la comunidad, una multa... Ese podría ser el cambio. El cambio, pero tiene que cumplirla. Y para que se lo pueda dictar el juez en la sentencia, requiere haber cumplido ciertos requisitos. Claro, claro. Para que tenga el beneficio de la conmutación del daño. Claro, exactamente. Entonces, ahí lo único que hacemos es decirles, en tres días manifiestan a qué beneficio, para que lo entendamos, qué beneficio quieres, jornadas, trabajos, o quieres recluir también, porque puedes decir, no tengo dinero, no quiero trabajar, me recluyo, que no es el caso, ¿verdad? Es más cómodo. Es más cómodo. Pero en caso de que ellos no contesten a esa vista que se les da, lo que procedemos también a hacer, pues, es a reprenderlos. A reprenderlos. ¿Qué ejemplos podemos tener de estos jornales, de estos trabajos? Bueno, en ocasiones se les concede trabajos en favor de la comunidad y pueden hacerlos en la presidencia municipal, en el DIF, en la Cruz Roja, y esas dependencias los designan a ciertas áreas, que puede ser jardinería, limpieza, atención. Entonces, ciudadana, más que nada, es lo que hacen. Un servicio en favor de la comunidad. Si ustedes se lo reportan, en este caso, le envían a la autoridad correspondiente, a lo mejor la autoridad municipal, que va a esa persona a trabajar ahí, y ellos mismos son los que les están informando si está acudiendo. Ah, claro. Inclusive, esto ya viene ya citado desde la sentencia. Esto ya es un capítulo que ya... Es un manualito, ya la sentencia es lo que tiene que hacer, ¿no? El juez ya nos dijo a dónde debe remitirse a practicar sus jornadas. Entonces, lo que hacemos es decirle, ¿sabes qué? Ya en este caso el presidente municipal, presidente municipal de Acatlán, esta persona prestará sus servicios en tu municipio, nos deberá reportar mensualmente si está cumpliendo. Si nosotros observamos que no está cumpliendo, nos dicen, lo que decimos, a ver, te requiero sentenciando, infórmame por qué no estás cumpliendo. Si no nos informa, pues procedemos nuevamente a la reaprensión, porque dejó de cumplir. Se le suspende, en este caso, el beneficio. Entonces, se le da el derecho de audiencia. Claro, exactamente. Con el informe que nos indique, y esto junto con el informe que también nos indique, o nos envíe la institución o la dependencia en la que está haciendo estos trabajos. Perfectamente, exacto. ¿Y si fuera una multa, por ejemplo? ¿Se le conmutó por una multa? Lo paga, vamos a un ejemplo, se le conmutó por 10 mil pesos, lo paga en ese momento, paga y se extingue la multa. También si en caso, vamos a un ejemplo, si está recluido con un delito que no tiene beneficio, en este caso de que hablamos de la multa, no la paga, son dos años para que prescriba la multa. Dos años para que prescriba la multa. Esto es interesante, amigos, porque debemos de entender que existen algunos delitos que, por su naturaleza, por la gravedad, el juez que dicta la sentencia establece la posibilidad de que el sentenciado no necesariamente tenga que estar en prisión, sino que sería más provechoso que diera una multa a favor de la Administración de Justicia o sería más provechoso que hiciera trabajos en favor de la comunidad, condicionados ellos al pago de la reparación del daño. Tienes que pagar la reparación del daño porque si no, no tienes derecho a esos beneficios. Y una vez que has cumplido con ello, entonces, le conviene más a la sociedad, le conviene más al Estado, la víctima ya fue resarcida del daño y tal vez sería peor que esta persona ingresara al centro de reinserción social porque el delito no lo requiere. Y en este sentido tenemos que cambiar un poquito la mentalidad de pensar que para todos los delitos, por fuerza, tiene que haber pena de prisión, ¿no? A lo mejor sí la señala la ley, pero eso no significa que de cajón la vayan a purgar, ¿no? Vamos a ir a un corte, amigos, no le cambie, el tema está interesante, regresamos con la jueza Ana Gabriela Ortiz Pacheco, jueza de ejecución en el circuito de Tulancingo. Regresamos. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho con este tema muy interesante que es el juez de ejecución, estos nuevos operadores en el nuevo sistema de justicia penal que hemos visto a lo largo ya de estos años de la reforma en materia de seguridad de justicia y para eso tenemos a una experta quien es jueza de ejecución en el segundo circuito aquí en Tulancingo de Hidalgo. Y bueno, es nuestra licenciada Ana Gabriela Ortiz Pacheco. Bueno, jueza, ya tenemos afortunadamente también preguntas en redes sociales, recordamos que estamos en Facebook y en Twitter, en Facebook estamos en Hablando Derecho y en Twitter en arroba habla-derecho. Nos está preguntando César Osorio, el cual le agradecemos su pregunta, dice, el juez de control siempre confía en que los reportes del cumplimiento del servicio alternativo se cumplan y además, ¿qué pasa si la autoridad administrativa no cumple a cabalidad con ese compromiso de supervisar? Y nos manda saludos. Muchas gracias César por tu pregunta como siempre. Probablemente habla de juez de ejecución. De juez de ejecución, exacto. Que refirió de control, pero deberá ser de ejecución. De ejecución. La pregunta licenciada, ¿qué pasa en esa situación en esos casos? Bueno, lo que nosotros hacemos requería la autoridad administrativa en este caso y si observamos que no nos está reportando, lo apercibimos de que será credora una medida de apremio en caso de que no nos reporte correctamente. Cuando alguien nos informa de esa situación, de como decíamos, le damos audiencia y a ver por qué no estás dando que dar cumplimiento a lo que te indiqué. Es decir, ¿cabe, pudiera caber la posibilidad de que alguna institución o dependencia no reportara o reportara con datos erróneos no verdaderos? Bueno, en ocasiones lo que ha pasado es que también ellos nos dicen que por la cantidad de trabajo que tienen, a veces no pueden rendirlo mensualmente. Entonces, lo que a veces se les pasa, ¿no? Y va y llega el sentenciado salario y quiere decir, es que yo sí fui. Yo sí fui, pero no. Entonces, lo que hacemos es girar oficio inmediatamente al alcance porque podemos privar a alguien de la libertad, siendo que no es responsabilidad de él. Inclusive, es de la misma autoridad mexicana. Claro, claro, qué difícil ahí. A ver. Cuestiones de autoridades. Sí. Ustedes, entonces, vigilan. Esto yo creo que le interesa mucho al público, ¿no? Claro. Bueno, si hay una sentencia y hay la posibilidad de eludir la prisión, aunque me tenga yo que aventar un año haciendo trabajo a favor de la comunidad. Claro. Aunque me pongas una multa, ¿pago la multa y ya me voy? No. Aquí es muy importante y abundarlo. En la sentencia se les concede una multa o una prisión y en ocasiones se les concede beneficios. Para que puedan allegarse a ese beneficio, también se les condena al pago de la reparación del daño. Si fueron condenados y hay cuantía fijada, deberán pagar primeramente la reparación del daño para que puedan obtener el beneficio al que les fue concedido. Si no lo pagan, no se les concede hasta en tanto lo paguen, siempre y cuando esté cuantificado en ese momento. Porque ahora, y con antelación, cuando no está cuantificado, se deja a etapa de ejecución, que es la que tenemos nosotros. O sea que ustedes, jueces de ejecución, conocen de la reparación del daño. También a su disconocimiento. A ver, déjame ver si entiendo. De cumplimiento. Jurisdiccional. Lo que se deba de pagar. Sí, exactamente. Es importante destacar que en ocasiones no está cuantificado y el sentenciado pide que se le conceda el beneficio de la conmutación. Y en consideración que la reparación del daño prescribe en cinco años, diríamos hasta cuándo se le va a conceder un beneficio. Entonces, lo que actualmente se está optando es concedérselos, pero con la condición que en el momento que sea cuantificada la reparación del daño, y si no la pagan, se reaprende. Claro, porque finalmente tampoco podemos tener al reo, al condenado, en la incertidumbre de a ver a qué hora hacen la liquidación de los... Y la víctima con la cuestión de que ya le dieron un beneficio, pero a mí nadie me ha pagado, ¿no? También está en la otra parte de la balanza. Pero ahí está importante porque decimos, no me ha pagado, sí, sin embargo, no han aportado las pruebas correspondientes para acreditarlo. A ver, juez Ana Gabriela. Esos son los cinco años que va a tener para que lo pueda hacer, ¿no? Esto significa, y esto es de interés para nuestros amigos del auditorio, significa que si a una persona lo condenaron a una pena de prisión que es factible de ser conmutada por trabajos en favor de la comunidad, pero esto es en virtud de un homicidio culposo, con lesiones derivado de un hecho de tránsito, tiene que pagar, el juez dijo, 350 mil pesos, 500 mil pesos. Ahí está fijado ya. Ahí está fijado. Para que tú puedas gozar del beneficio de irte a hacer trabajos en favor de la comunidad y no pagar una, y no, este, compurgar una pena de prisión, tienes que pagar los 500 mil pesos. O tener un plan de reparación, o tiene que estar en la totalidad pagada la reparación. Bueno, puede ser que diga, ya lo pago, ¿no? Los 350 mil pesos los pago en este momento y ya. Pero si no tiene la capacidad económica para pagarlo inmediatamente. Son tres años para que lo pueda pagar en mensualidad. Y suspender la prescripción de los cinco años de la reparación. También me permito aclarar cinco años, era anteriormente con la reforma y actualmente son 10 años para que él prescriba. También es importante destacar. Exactamente, pero él ya se sometió a eso y tiene que garantizar bajo, también son con intereses del 6% también que se les pone cuando se les concede. El 6% anual. Anual. Ese beneficio. O mataría civil, exactamente. A tres años es lo máximo. Pero nosotros como juez debemos considerar a lo que fue condenado y de ahí partimos para dar el tiempo. Ah, muy bien. Sí. ¿Y cuáles son las partes procesales? Ya que estamos hablando de esto. Ya que estamos hablando de esto. Esto al procedimiento, bueno, un procedimiento ante usted, ¿quiénes son esas partes procesales? La persona privada de su libertad, el ministerio público, el defensor público o defensor particular, el director del centro penitenciario, la autoridad penitenciaria o quien nos representa, la víctima y su asesor jurídico. Ok. ¿Y eso? Esto quiere decir, jueza, que estamos hablando de un sistema oral. Sí. Ante usted entonces van a tener la presencia del juez en un estrado, la parte defensora con el condenado ya en este caso. Ah, ya sentenciado. Y del otro lado al ministerio público y en su caso, la víctima para reparar en caso de que hablemos de reparación del daño. Exacto. Y se lleva la misma dinámica procesal, esto es importante que lo observe nuestro auditorio. Sí. ¿Es la misma dinámica procesal? Es la misma dinámica, exactamente, aquí es donde hablamos de las controversias jurisdiccionales y administrativas. Es cuando yo los llevo a audiencia. Aquí nuestro sistema de ejecución es mixto porque también se da parte escrita y parte oral. Igual cuando son las controversias jurisdiccionales que en este caso que estamos haciendo mucho hincapié en la liquidación de reparación del daño, si los llevo a audiencia y efectivamente es igual que el de control. Que antes de que le dictaran la sentencia, no, sus pruebas para ver si había cometido o no el delito. Vamos a decirlo así como es un mini juicio, nosotros lo hacemos nada más con una juez, que en este caso soy yo, sin tener a los tres, soy un mini juicio, antes de abrir la apertura para el desahogo de las pruebas, hacemos una depuración de pruebas. También. También, una etapa de depuración. Es dar en cuenta que como una intermedia chiquita que se hace... ¿Y sus mamás? En las pruebas laborales normales. Sí. ¿Y qué pasa en las controversias administrativas? ¿Cómo funciona esta etapa? Bueno, en este tipo de asuntos. ¿Qué son también las controversias administrativas? Controversias es lo que comentábamos hace un rato, que es cuando algún interno se siente lesionado en la salud, en la educación, o que inclusive, ¿no?, dijéramos en una visita conyugal, que no lo dejan tener visita conyugal, pero como lo enunciaba, ¿no?, primeramente debe acudir primeramente a la autoridad penitenciaria, que en este caso es el director de reinserción, y pedir, ¿no?, que le den una respuesta, el motivo, motivo fundado, por qué no le dan salud, educación, o inclusive una visita conyugal. En caso de que él reciba una resolución que no está conforme, es cuando acudirá ante el juez de ejecución, solicitando, ahora sí llamaríamos a la autoridad penitenciaria, en este caso, cuando es parte, el sentenciado, en su caso, serían aquí inclusive los dos, pero bueno, aquí para no dejar en estado de defensiva, el sentenciado va acompañado de un defensor, aquí la víctima no asiste, porque es un acto que únicamente le atañe al sentenciado. Entonces, nosotros ya procedemos a resolver y pedirle a la autoridad administrativa de cumplimiento. Si es que procede, hasta el momento nosotros, ¿no?, administrativos. ¿No le han tocado? No. Entonces, aquí sí, entonces nuestras autoridades penitenciarias se van. O responden, en realidad, a las peticiones. Respondiendo a las peticiones de los reos, de los sentenciados. Tuvimos uno donde pretendió hacerlo valer, pero sin embargo, no había acudido, o no nos acreditó, que ya había acudido ante la autoridad administrativa. Le faltó el requisito de procedibilidad. Agotar, como decían, ese requisito. Ah, muy bien. Y bueno, ¿y en qué casos conoce de controversias jurisdiccionales? Entonces, ¿cuáles serían las controversias jurisdiccionales? En este caso, como decíamos, que es un tema muy resonado, la reparación del daño, las libertades anticipadas, las libertades condicionadas, que todavía no entran en vigor en su caso. Más que nada, cuando tenemos que desahogar pruebas y hacer el control horizontal entre las partes, para el depuramiento de pruebas, si están de acuerdo, ¿no? Y bueno, hemos estado hablando durante todo este programa de los beneficios, ¿no?, que pueden tener derecho ahora las personas que están sentenciadas. ¿Qué beneficios son? Bueno, hoy está en vigor la libertad anticipada, es la que está en vigor, pero... Perdón por la interrupción, ¿podría usted decirle a nuestro público en qué consiste la libertad anticipada? Ya tuvimos un programa con el doctor Ciro, que nos estuvo hablando de este tema, pero para recordar a nuestro auditorio. Bueno, salir un poco antes, para que, a palabras, salir un poco antes de la condena a la que se le fijó en sentencia definitiva. Muy bien, perfecto. Pues antes de entrar a este tema también interesante de los beneficios, y que nos describe usted en qué consisten, amigos, tenemos que hacer un corte, pero no le cambies, regresamos a su programa Hablando Derecho. Regresamos nuevamente a su programa Hablando Derecho con el tema muy interesante, que es este juez de ejecución, estos nuevos operadores del nuevo sistema de justicia penal, y bueno, pues estamos con la jueza del segundo circuito, que es nuestra jueza Ana Gabriela Ortiz Pacheco de Tulancingo. Bueno, jueza, pues ya tenemos actividad también en redes sociales. Nos pregunta Armando Meneses, muchas gracias por tu pregunta en Facebook. Nos dice, ¿se requiere alguna especialización para ser juez de ejecución? Bueno, es importante destacar que académicamente no lo es, sin embargo debemos reunir el requisito de haber entrado en la convocatoria para ser jueces del nuevo sistema de oralidad. ¿En esa especialidad? En esa especialidad, sí, ser jueces del nuevo sistema de oralidad, el cual, personal, pues yo lo cumplí, cumplí con todos los exámenes correspondientes, primeramente fui juez de control, y actualmente soy juez de ejecución, sin embargo, siendo juez de ejecución, de, perdón, de ejecución, también intervengo como juez de enjuiciamiento. Claro, es que en este punto, y como bien lo dijo, no hay una especialidad, académicamente no puedo decir, soy licenciado en Derecho y hago una especialidad en juez de ejecución. Claro, es el nuevo sistema. O una maestría, puede ser que surjan, pero el punto es que sí debemos cumplir con todos los requisitos que la convocatoria para un concurso de jueces dentro del nuevo sistema de justicia oral penal exigen, ¿no?, tu examen o de escrito, tu examen práctico, teórico, entrevistas, de confianza, etc. Y una vez que son designados jueces, como lo hicieron muchos de nuestros compañeros, como bien todos nuestros compañeros del nuevo sistema, una vez que son designados jueces dentro del nuevo sistema, tienen esa posibilidad de que, como lo ha expresado la jueza Gabriela, de a veces ser designado juez de ejecución, pero a veces intervenir como juez de juicio, porque son tres los jueces que resuelven, dependiendo de las necesidades que el sistema... Lo requiera, exactamente. Sí, el juez de control puede ser juez de juicio, ¿no?, para la decisión de no haber conocido antes del mismo procedimiento. Sí, de hecho, el juez de control conoce los de juicio, exactamente. Claro, pues para integrar a los tres. Y ahí integramos también nosotros. Nada más que aquí sí hay una cláusula. Los jueces de ejecución no intervenimos como jueces de control. Esa es la única diferencia. Ah, ok. No pueden. Nosotros no podemos intervenir como jueces de control. De juiciamiento, sí. Ok. Usted estaba platicando de los beneficios, jueza. ¿Cuáles son los beneficios que se les puede otorgar ahorita a los sentenciados? ¿Nos pudiera seguir platicando de esto para que la gente nos quede muy, muy claro? Bueno, ahorita más que nada es la libertad anticipada, como ya lo cité. Sin embargo, es bien importante destacar que en la libertad anticipada hay una excepción. ¿En qué delitos no se pueden conceder? Que es en el secuestro, en la trata de personas, en la delincuencia organizada. Son muy específicos. Nuestra ley nacional establece en esos casos no se les concede la libertad anticipada. Actualmente es la que se encuentra en vigor, ya que son los beneficios también de la libertad condicional, misma que todavía no entra en vigor, como lo cité, hasta el año 2018, antes de noviembre de 2018, entrará en vigor esto. También los sustitutivos de las penas, también tenemos ese beneficio. ¿Y qué es esto de sustitutivos de la pena? Sustituir una pena, volvemos a lo mismo, ¿no? Por una multa, por un trabajo que quizá ya lo pueda alcanzar. Y permisos humanitarios que actualmente todavía no está en vigor, tampoco hasta antes de noviembre de 2018. Ahí es cuando va a entrar esa ley para... Esos beneficios. ¿Qué sería un permiso humanitario? Es cuando en este caso tenemos que se está muriendo algún familiar de los internos y nos piden ese permiso para salir, ¿no? Una situación extrema. Extrema, exactamente. Y, ¿cuándo podría ocurrir una suspensión temporal de la pena? Puede ser un delito que no sea de impacto, como lo decíamos hace un rato, una violación anticipada es cuando puede proceder. Nos preguntaban en el auditorio, nos hacían la referencia de, ¿qué pasa con las resoluciones que emite un juez de ejecución? Es decir, pueden ser atacadas todas, nada más la definitiva. ¿Cómo es el sistema de impugnaciones en la etapa de ejecución ante un juez de ejecución? Los recursos que tenemos son los recursos de apelación y el recurso de revocación. Apelación y revocación. Antes, en el tradicional, para muchos era la reconsideración, la revocación en este caso. Que digamos que son los acuerdos de mero trámite, lo que hacemos en trámite son los que podrían interponer una revocación. Pero una resolución, como en este caso que yo fije plazos para pagos de una reparación del daño, o que en su caso ya condene al pago de reparación del daño, esos son recurridos por medio del recurso de apelación. Mismo que conocerá el tribunal superior, las salas del tribunal superior. También en el caso de materia penal, la revocación es recurso remedio. Es decir, conoce la misma autoridad que emitió la resolución. Nuestros amigos, una revocación va a ser resuelta por la misma jueza. En el caso de una apelación será el superior jerárquico, que en este caso son las salas. Los magistrados de las salas penales. Los magistrados de las salas penales. Que son unitarios. Los que decidirán si es, si confirman, revocan o modifican la resolución que usted emitió. Inclusive es importante destacar, ¿no?, que antes eran todos los magistrados. Y aquí en este caso es un juez unitario, el que conocerá. Un magistrado unitario. Unitario. Ah, muy bien. ¿Y cómo es el procedimiento para recurrir? Pues, bueno, ya. Me acaban de decir la jueza en una audiencia que no me concede lo que le estoy pidiendo. ¿Y luego? Será por escrito donde harán valer sus motivos de inconformidad, este, por escrito. Bueno, en este caso sí es una resolución definitiva. En el caso de que yo esté en audiencia y ellos consideran que el acuerdo o lo que estoy resolviendo en ese momento les causa agravio, en ese momento yo se los debe resolver en el curso de revocación, en ese momento, precisamente en la audiencia. Pues, ¿a qué pasa en el caso de una víctima que se oponga a que usted dé un beneficio? Que una víctima diga, no, un homicidio culposo iba a mi hermano y mataron a mi hermano, yo no quiero que esa persona salga. ¿Tiene alguna cuestión, alguna repercusión para que usted tome una decisión diversa? Bueno, es que aquí es importante que el beneficio ya les es concedido desde la sentencia de primera instancia. Entonces, a mí ya me surgió exactamente eso donde me dicen, es que yo no quiero que le concedas el beneficio porque a mí no me ha pagado. Entonces, lo que hacemos es decirle, inicia tu controversia jurisdiccional, pero nosotros lo hacemos así, inicia tu procedimiento para que acredites, en este caso, tu pago de reparación de daño. En el caso de homicidio es muy específico porque la ley de trabajo está muy específico, el monto, ahí sí creo yo que no tiene ningún problema, pero se puede dar un ejemplo en un robo donde no pueden. Entonces, lo que decimos, ¿sabes qué? Mira, lo voy a conceder porque tampoco le puedo violentar ese derecho al sentenciado. Independientemente de lo que diga la víctima, ¿no? Pues sí, sí, pero por eso les digo que va limitado, ¿no? Le digo, se lo voy a conceder, pero mira, en el momento que tú me acredites, yo le voy a decir paga y si no, reaprendo, se suspende ese beneficio. O sea, tenemos las dos alternativas, pero tampoco puedo tener sujeto a una persona por cinco o diez años hasta que lo garantice y si nunca lo acredito. O sea, el procedimiento de ejecución no importa lo que refiera la víctima en ese caso. Bueno, en el caso sí se le da una respuesta en realidad, haciéndole incluso con dirección decirle, mira, tu derecho está salvo, o sea, no va a perder tu derecho. Y no lo puedo tener detenido porque el delito que no permite que esté privado es su libertad, simplemente. A ver, entonces, para que a nuestros amigos del auditorio les quede claro, por principio de cuentas, juez de ejecución está regido por la sentencia definitiva. Exacto. La sentencia ya contiene el sustitutivo, el beneficio. Entonces, de entrada, sabes que estás en la posibilidad de otorgárselo, pese a que se pudiera oponer la víctima, porque eso debió combatirlo la víctima en el juicio principal. Exacto. En donde se le condenó. Ahora, ya estamos en la etapa de ejecución y se solicita. Y esto es bien importante porque a veces surge esta idea de decir, bueno, es que no hace nada, es que los dejaron en libertad, es que incluso hasta llegar a mencionar situaciones de corrupción. Bueno, pero tomen en cuenta, amigos, que estamos hablando de un sistema oral de corte adversarial, en donde el juez ya no puede intervenir de oficio y que tiene que sujetarse, salvo las excepciones de que desde luego la materia de derechos humanos exige, pero el juez tiene que sujetarse a lo que las partes le den. Claro. Exacto. Le aportan como elementos de prueba. Y en el caso de ustedes, muy clara, pues tiene un beneficio de la conmutación de la pena. No te ha pagado los daños, líquídalos. Necesitas promover tu procedimiento ante la jueza de ejecución para agotar el trámite de que podamos determinar cuánto es lo que te debe. Y tal vez, y aún así, si finalmente, pues, juntó con la familia y consiguió y juntó los 500 mil pesos, los 350 mil pesos que son de reparación del daño y los paga, pues va a tener un beneficio. Se le va a conceder el beneficio. Sí, y es importante, si me permiten también destacar ahorita, porque es un problema actual que se está dando, donde la reparación de daño las personas consideran que el hecho nada más decir, quiero que me pague. No, sin embargo, tiene un trámite, esto tiene un trámite para que puedan pagárselo. O sea, no nada más es el hecho que inclusive me exhiban a mí las constancias y digan, ah, con estas constancias voy a resolver, no. Esta se desvige sobre las reglas del juicio de oralidad, que son, deberás exhibirla, para, ¿cómo vas a introducir ese documento? ¿En base a qué? O sea, eso es lo novedoso de esto, ¿no? Que no tan fácil, yo te lo acredite. Inclusive dicen, es que en sentencia yo metí notas, pero no me las, no me dieron valor. Y esas notas las quieren volver a introducir con ejecución, pues va a obtener el mismo resultado. Esto es importante porque la forma de demostrar documentos en el nuevo sistema de justicia oral penal, cambia de como estamos acostumbrados en el sistema escrito, en donde, pues te exhibo el documento y dale valor probatorio, ¿no? Ahora no, ahora tiene que estar relacionado el documento. Con lo que rinda, inclusive en base a testimonio, se va a introducir este, los documentales. Porque en la diferencia de los juicios de oralidad con, de juiciamiento con los de ejecución, es que la introducción de los documentos, que en este caso, pues es mucho en los incumplimientos, ¿no? Que se da mucho, en los juicios de oralidad, se introduce el documento por medio de la testimonial en ese momento. En los juicios de ejecución, ¿no? Los documentos deben de estar exhibidos en el momento que promueven esa controversia. A ver, a la gente que nos está viendo, ¿cómo podría una persona exhibir unas notas para decir, bueno, yo tuve unas lesiones, quiero comprobarlos? Es un ejemplo muy práctico que a lo mejor le quede, le quede a todos en casa. Un ejemplo, pues son recibos de honorarios, un ejemplo de médicos. Entonces, deberán llamar a juicio al médico citado, para citarlo. Para validarlas. Y para validarlas, exactamente, y posteriormente introducirlas. Pero aquí pueden decir, yo ya te las exhibí, pues, dale valor. No, ahí está el error. Nosotros las podemos tener a la vista, sin embargo, todavía no están introducidas. Pues, Ana Gabriela, pues, como siempre, el tiempo se nos ha terminado, desgraciadamente. Muchísimas gracias. Creo que ha quedado muy claro, lo hizo de manera muy sencilla. Y, bueno, para todos los que nos están viendo en casa, muchísimas gracias. Saúl, muchísimas gracias. Al contrario, es un placer nuevamente estar juntos en este programa. Jueza, muchísimas gracias por su presencia. Gracias, fue un honor estar con ustedes y muchas gracias al auditorio también. ¿Algún comentario que le quiera dar al auditorio respecto a este nuevo sistema? Pues, yo les pido que se acerquen a los ministerios públicos adscritos a los juzgados de ejecución, para que sean debidamente orientados. Eso es lo principal, que los orienten y no se dejen sorprender, por favor. Pues, nos vemos el próximo lunes. Muchísimas gracias y este fue su programa Hablando Derecho. ¡Gracias!